En Costa Rica hay infiltración en el narcotráfico, del narcotráfico, en todos los niveles de la sociedad. El problema del narcotráfico es que le da ganancias y recursos enormes a gente que no tiene ningún escrúpulo y que hacen las cosas tan horrorosas que vemos nosotros todos los días. Entonces, decirle a usted que no hay infiltración sería mentirle al pueblo de Costa Rica lo que este gobierno ha hecho es ponerle un coto, un frenazo duro a la parte mayorista y el principal problema del narcotráfico a través de haber cerrado Moín a esa actividad tan terrible de la exportación de esos productos a Europa. ¿Por qué? Porque la ganancia está, aunque parezca mentira, en traer la ganancia para ellos y la pérdida del pueblo es que traigan la cocaína, las drogas, la suban a un contenedor y la exporten a Europa. Eso se les acabó. Estamos cerrando lo mismo en Caldera y en las fronteras. Fue una lucha brutal para poner escáneres. Entonces, esa es la respuesta. Están metidos, pero les estamos quitando el negocio. Bueno, Rodrigo, además de la denuncia que anunció el ministro de Seguridad... ¿Cuál denuncia? Pues él presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el artículo que se publicó en México este viernes para que se esclarezcan los hechos, ¿verdad? Además de eso, ¿tiene usted previsto realizar otras acciones? Pero, señor periodista, tenemos que ubicar a la población. Hay un artículo, y eso es a lo que usted me está haciendo la pregunta, yo voy a ampliarlo con todo respeto para que la gente sepa qué fue lo que pasó. Ayer o hoy, temprano, no sé, el periódico El Universal sacó una nota que es absolutamente falsa, una patraña absurda, diciendo que el gobierno de Costa Rica estaba negociando con carteles mexicanos algo. Eso fue escrito por un periodista costarricense. Y lo más interesante es que no dice una sola fuente, no menciona un solo indicio, ni otorga una sola prueba. Nada más dicen, me dijeron. Había una canción cuando estaba chiquitillo que decía, me dijeron. Y es absolutamente falso que este gobierno, el que sí se amarró los pantalones y las enaguas, y puso escáneres contra buena parte de la institucionalidad, donde sí están metidos gente que no quería esos escáneres, me imagino yo, los pusos están funcionando y no se ha exportado un kilo de cocaína. Desde que yo estuve en Limón, la Fuerza Pública tomó el puerto, tenemos drones de calidad militar, perros, ciento y cincuenta y pico, no me acuerdo exactamente el número, de oficiales de Fuerza Pública, que hasta controlan el acceso al puerto, que antes era tierra de nadie. Entonces decir que después de haber hecho eso estamos negociando, es como decir que es una patraña absurda. Yo no sé por qué lo publicaron, yo no sé por qué este periodista pasó los filtros de los temas de ética periodística en ese medio. Porque de nuevo, vaya a leer el artículo, no dice una sola fuente, no presenta un solo indicio creíble, y no presenta una sola prueba. Es una patraña absurda, está bien, hay gente que quiere hacer eso, dañando la reputación de Costa Rica, son patriotas, porque, bueno, yo espero, yo a las pruebas me remito. ¿Algo más? ¿Qué tanto se estira tu diversión? Mucho. Se estira para chatear con amigos, dar una vuelta, compartir tus historias. Recarga en la app Micolby 2000 colones o más y estira tus apps ilimitadas por 7 días. Colby, somos de los mismos.